¡Largaron! El premio French Twist. Asume la delantera por el lado interior el 2 Josep Roulam, ven su búsqueda rápidamente el 1 un viaje y abierto lo hace el competidor número 7 Sweet Magic, el 3 el Mustang, descontado los primeros metros, el 1 un viaje, abierto el 3 el Mustang, más abierto el 7 Sweet Magic, cuarto lugar para el 2 Josep Roulam. Por el lado interior de la pista avanza el 4 Mr. Kuhn. Los 400 iniciales en 23-17, siguen luchando 3 competidores, 1 un viaje, 3 el Mustang, 7 Sweet Magic. En cuarto lugar se arrima por el lado interior de la pista el 4 Mr. Kuhn, abierto avanza el número 5 Don Vicenzo, están en la recta final, 400 metros para el disco el 1 un viaje como puntero, manteniendo ventaja sobre el 7 Sweet Magic, por dentro insiste el 4, Mr. Kuhn abierto corre el número 5 Don Vicenzo, dejan atrás los últimos 200 metros de lucha en los tronados finales, por dentro el 4 Mr. Kuhn saca ventaja sobre el 1, un viaje abierto, corre el número 7 Sweet Magic en larga carga, por fuera el 8 Pure Zen, 50 metros para el disco, el 4 Mr. Kuhn con ventaja sobre el 8 Pure Zen, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!